¿Qué es la política del PSOE? Los andaluces y andaluzas se fundamentan en la universidad gratuita para los estudiantes. Las matrículas de solo 7 euros anuales cuando antes costaban 1.500 o cuando en otras comunidades costaban 1.800 o 1.900 euros. Los resultados de ayer fueron buenos para el PSOE porque ganamos las elecciones, pero desgraciadamente es malo para los andaluces y las andaluces. Desgraciadamente, por lo que hemos podido ver en los medios de comunicación, por lo que pudimos ver anoche, hay dos partidos de la derecha que están abiertos a negociar con la extrema derecha y que además ponen el futuro de los andaluces y las andaluzas en la extrema derecha, en un partido xenófobo, en un partido además contrario a la ley contra la violencia de género y contrario también a la recuperación de la memoria histórica, a los espacios democráticos y por lo tanto estamos en un periodo, desgraciadamente, de inestabilidad. No sabemos lo que va a suceder en los próximos días. Yo apelo a la sensatez, apelo también a la responsabilidad, apelo al constitucionalismo y a aquellos partidos que hasta ahora se han venido llamando democráticos, efectivamente lo sean, sean partidos democráticos y apoyen la constitución, apoyen a los partidos que apoyen la constitución, respeten los resultados del partido más votado y apoyen, por tanto, el gobierno de Susana Díaz. Susana Díaz desde hoy ya está trabajando para seguir defendiendo los intereses de los andaluces y las andaluzas, está abriendo también una ronda de comunicación con los partidos, con el resto de los partidos, con Adelante Andalucía, con Ciudadanos, con Podemos y con el Partido Popular y por lo tanto creo que los partidos deberían estar a la orden de la Constitución, deberían estar a la orden de la sensatez y a la orden de lo que significa ser andaluz. Ser andaluz no es otra cosa que defender a Andalucía, que defender a los andaluces, que defender a la ciudadanía, que defender los derechos sociales y defender los derechos que se han conseguido tras más de 40 años de lucha social y, desgraciadamente, también en los años iniciales contra el franquismo. Bueno, pues efectivamente en Linares el PSOE y en las circunstancias más adversas ha vuelto a ganar las elecciones y desde aquí como secretario general de Partido Socialista Obrero Español quiero dar las gracias a todos aquellos hombres y aquellas mujeres, jóvenes, mayores, que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Estábamos en las circunstancias y en la coyuntura más difícil de todas las elecciones que han sucedido en democracia en Linares. Todos los partidos estaban en contra del Partido Socialista. Toda la campaña que nosotros hemos visto en todos los partidos ha sido contraria al PSOE. Y nosotros, como habéis visto también a lo largo de la campaña, no hemos entrado ni a una sola de las provocaciones, no hemos entrado ni a una sola de los insultos, incluso insultos que a mí me han llegado de manera personal y no lo hemos hecho porque no es nuestra forma de trabajar. Nosotros vamos a trabajar, como hemos hecho hasta ahora, del lado de la ciudadanía. A ellos les quiero agradecer el apoyo que nos han prestado. Hemos sido, como he dicho hace un momento, el partido más votado y yo le agradezco profundamente a todas aquellas personas que se acercaron allá a las urnas para depositar el voto al Partido Socialista Obrero Español. Vamos desde hoy ya mismo a seguir trabajando, a escuchar, a seguir escuchando. Hemos escuchado ya el tirón de orejas que ha recibido la Junta de Andalucía por las políticas que se han llevado a cabo. Y por lo tanto vamos a estar de manos de las asociaciones de vecinos, de manos de las asociaciones deportivas, de manos de las asociaciones culturales, de manos de toda la ciudadanía de Linares. Vamos a hacer, va puerta a puerta, barrio a barrio, escuchar las necesidades de los linarenses, de las linarenses y que no le quepa la menor duda a ninguno de que nos encontramos muy orgullosos de los resultados que hemos sacado en Linares. Seguir siendo el partido más votado, pese al enfrentamiento, a la confrontación de todos los partidos con respecto al PSOE, es mucho, dice mucho de la ciudadanía de Linares, dice mucho de los valores socialistas y por lo tanto en ese ámbito, en el ámbito del futuro, en el ámbito del trabajo, nos vamos a seguir encontrando. Más de 2.000 votos que ha sacado Vox en Linares dan mucho que pensar. Nadie puede pensar que los votos proceden solo de la derecha, los votos a Vox proceden de la derecha, de la izquierda proceden del descontento y proceden también en algún caso del castigo hacia los demás partidos. A lo que se ha venido a llamar, o han venido a llamar el bipartidismo, lo que ya es el cuatripartidismo, Ciudadanos y Podemos están dentro ya de las estructuras institucionales del Estado y por lo tanto ese castigo también les ha llegado a esos partidos. La ciudadanía que ha votado a Vox en algún caso quizá no sepa lo que estaba votando, quizá no hayan leído el partido, el programa electoral, y si lo han hecho, pues bueno, lo han hecho en libertad y por lo tanto yo agradezco que las personas que conozcan ese programa electoral hayan querido votar a ese partido. Pero votar en contra de la violencia de género a través de esa ley que castiga a los maltratadores, votar racistamente, votar xenófocamente, votar en contra de la Constitución, como recoge el programa electoral de Vox, no creo que sea lo que la gente quería votar. De cualquier manera nosotros vamos a seguir trabajando, como te he dicho antes, por recuperar el voto de aquellas personas que votaban al Partido Socialista Obrero Español y que quizá por nuestra mala gestión en algún momento han dejado de hacerlo y que aspiramos a recuperarlo, como no puede ser de otra manera. Aspiramos a recuperar también a los simpatizantes y a los militantes que dejaron de hacerlo en los últimos años en el Partido Socialista Obrero Español y el voto de castigo que representa Vox aspiramos a recuperarlo. ¿Por qué? Porque vamos a estar al lado de la ciudadanía, vamos a estar al lado de los hombres y mujeres que necesitan nuestra labor, que necesitan nuestro apoyo, que necesitan las ayudas sociales, que necesitan el trabajo nuestro para que lleguen empresas sólidas a Linares y que necesitan que Linares tenga un futuro cierto, no un futuro incierto, un futuro seguro, no un futuro inseguro, y un futuro en el cual el socialismo, como ha sido a lo largo de los últimos años, sea la mano de la igualdad, sea la mano de la justicia social, sea la mano de la democracia, sea la mano de la libertad. Gracias. 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 Gracias.